¿Dónde está Quiki? ¡Quiki, ¿dónde está? Ingresa en www.nesquiki.com.ar El número de lote y hora que aparece en cualquier producto Nesquiki jugá a dónde está Quiki Puede ganar más de mil premios y un viaje de aventura por la Argentina Busca a Quiki también en los packs Nesquiki Ganar premios instantáneos Nesquikas en la leche más divertida